La publicación de desafíos y estrategias para un gobierno que defienda el ejercicio de derechos es el resultado del trabajo de investigadores e investigadoras de la Jauretche, de colegas referentes en diferentes temas de instituciones del territorio en el cual la universidad se encuentra y de también investigadores de otras universidades, de Argentina, de Brasil, de Ecuador y de España. El objetivo de esta publicación es aportar al debate y a la construcción de estrategias y propuestas para gobernar un Estado que defienda y que defina como prioritario el ejercicio de derechos. Un Estado fuerte, un Estado protagonista en el diseño de políticas sociales de calidad. Un Estado que lleve a cabo políticas educativas de inclusión. Un Estado que permita a la ciudadanía ejercer el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo. Un Estado que reconozca los aprendizajes y las transformaciones que en los últimos años hemos realizado respecto del rol de las mujeres en la transformación social. Un Estado que promueva la articulación y la participación con los distintos sectores de la sociedad y entre los diferentes niveles de gobierno. Un Estado que sea el símbolo y sinónimo de la mejora concreta en la calidad de vida de los sectores populares. Estrategias de gobierno para un Estado que promueva el ejercicio de derechos. Les invitamos a discutir y a disfrutar también cada uno de los artículos. Les invitamos a soñar y a trabajar por una sociedad más justa, por un pueblo feliz. Nuestro artículo se llama Propuesta educativa para un país inclusivo y con justicia social. Tensiones y desafíos. Y eso elegimos. Elegimos hablar de modelo de país porque cuando uno habla de modelo trata con esa categoría de pensar escenarios posibles y cuando habla de modelo de país habla necesariamente de modelo educativo y lo que pone en discusión es el lugar del Estado. Eso nos propusimos en la escritura de este artículo que se suma a otros donde ponen el Estado como eje central. Ahora nos dimos la oportunidad de discutir algunas tensiones que tienen que ver con el derecho social a la educación, la inclusión, la evaluación, a qué denominamos educación de calidad, cómo construimos una propuesta educativa con políticas universales. Ese es el recorrido que hicimos desde un lugar que no es cualquier lugar que es el de la educación, no solamente porque hacemos un análisis crítico de lo que acontece, sino porque entendemos que con este artículo también ponemos a la educación como esperanza. La educación como esperanza es un horizonte que nos mueve a seguir construyendo desde nuestros sueños, desde nuestras ilusiones, desde nuestros ideales. Nosotros entendemos que la educación es un campo de controversias y que por lo tanto no es neutral, que no se restringe entonces a cuestiones de índole técnica como muchas veces nos quieren hacer creer cuando nos imponen debates sobre la calidad educativa de forma ahistórica y descontextualizada. En este artículo nosotras queremos debatir grandes tensiones, tensiones de grandes conceptos paraguas porque entendemos que es indispensable generar esa discusión. El artículo finalmente es una invitación a tener una conversación, una conversación para nosotras necesaria para poder construir una sociedad más justa. En perspectiva de futuro consideramos como núcleo fundacional del individuo y por ende del ciudadano dos aspectos fundamentales, uno es la educación y el otro es la familia. En este esquema la propuesta que planteamos de trabajo y que invitamos a leer está vinculada al desarrollo de los itinerarios formativos de la educación secundaria que los tomamos como nexo de construcción entre lo que es el trayecto secundario y el terciario universitario. El objetivo es investigar si realmente, y creemos que sí, estos itinerarios aportan a la construcción de ciudadanía para en definitiva la construcción de una respuesta colectiva a las necesidades de nuestra gente. En el capítulo que escribimos con Daniel sobre los itinerarios formativos que se utilicen como herramienta en la construcción de ciudadanía de las y los adolescentes del conurbano quisimos dejar plasmada una puerta abierta a nuevas investigaciones, a nuevas charlas, a debates donde se plantee la herramienta educativa como una política pública fuerte que sabemos que el Estado es quien garantice o quien reprima o imprima dentro de la política lo que quiere decir y lo que quiere que los alumnos aprendan. Es un capítulo basado en una hipótesis que va planteándose durante la escritura y los invitamos realmente a que se acerquen, que lo lean, que nos interpelen con lo que escribimos que nos debatan y que opinen porque de eso se trata de que todos podamos construir en colectivo lo que realmente la ciudadanía piensa y repiensa la educación pública. En el marco de los programas de políticas públicas y lo que estamos haciendo a través de la coordinación de la doctora Paula Amaya en nuestra querida Universidad Arturo Jauretche con Beatriz Domingo Arena estamos trabajando el tema de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Buenos Aires. Es un tema sumamente importante para los bonaerenses porque en realidad los residuos sólidos urbanos son aspectos que se generan diariamente y no obstante la resolución final, la separación en origen y el recuperado de esos residuos no está absolutamente saldado en nuestra sociedad. Pero lo más importante, por un lado, es trabajar lo macro de este tema, es decir, cuál es el volumen global, qué diferencia tienen los distintos niveles socioeconómicos con la generación de los residuos sólidos y qué destino tienen estos en el marco de la sociedad bonaerense, particularmente con nuestra situación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es la mayor generadora de residuos urbanos en el país por ser el distrito más rico y sin embargo los vierte a través de centros de transferencia en territorio bonaerense. La temática del SEAMSE, la temática del destino, las posibilidades energéticas que tienen que ver los residuos y los aspectos sociales y de salud involucrados van a ser parte de nuestra tarea y de nuestro trabajo. Hola, ¿te has preguntado por qué las mujeres no podíamos votar antes del siglo XX? Eso significa que no éramos consideradas ciudadanas. ¿Te has preguntado también por qué recién en el siglo XX pudimos acceder a la educación? ¿Pudimos acceder a la universidad? Eso significa que antes no éramos consideradas iguales a los hombres pero también que no se nos garantizaban nuestros derechos. Por eso todas las luchas del siglo XX, de los movimientos feministas, de mujeres alrededor del mundo han planteado al Estado la garantía de nuestros derechos, la garantía por decidir sobre nuestros cuerpos. Eso implica que el Estado debe pensar en políticas públicas que realmente garanticen nuestros derechos, políticas públicas que pongan énfasis en el género porque eso implica realmente un paso para transformar la sociedad. El artículo Actores Emergentes en la Gestión de Instituciones Públicas de Salud aborda las experiencias de participación de representantes gremiales en la gestión de hospitales provinciales en el periodo 2010-2018. La Ley 14.226 del 2010 habilitó la Constitución de Comité Mixtos en lo que los representantes de autoridades hospitalarias, referentes de servicios y delegados gremiales analizan problemas y formulan propuestas de gestión. En este artículo intentaremos responder algunas preguntas. ¿Es posible la construcción de consensos entre equipos de dirección y delegados gremiales en temas que afectan la salud de los y las trabajadoras? ¿En qué medidas se efectiviza un diálogo horizontal entre actores insertos en estructuras fuertemente piramidales marcadas por la hegemonía del discurso médico? ¿La heterogeneidad de miradas de los actores que integran estos comités enriquece o dificulta el análisis de los problemas y la toma de decisiones? ¿La fragmentación que marca el funcionamiento entre áreas que prestan servicio a la comunidad y áreas de apoyo en hospitales puede morigerarse en estos espacios multisectoriales y multidisciplinarios? ¿La puesta en debate de las condiciones de trabajo limita la capacidad decisoria de los directores de hospitales? Y finalmente, ¿cuáles son los cambios que la participación en los comités mixtos provoca en el rol de los delegados gremiales? El análisis de esta experiencia de participación es imprescindible para pensar una gestión hospitalaria participativa y la defensa de la salud del personal sanitario Nadie duda la importancia que tiene la comunicación social en las políticas de gobierno en general y en las políticas sanitarias en particular Hoy por hoy es muy común encontrar que en todos los ámbitos donde se desarrollan estas políticas sanitarias se identifique en primer lugar como un grave problema el de la comunicación o de la falta de comunicación Desde el campo de los comunicadores sociales, hace tiempo que venimos reflexionando sobre la temática de la comunicación en el campo de las políticas sanitarias y en esta publicación vamos a intentar hacer una revisión bibliográfica de cómo se viene concibiendo la comunicación tratando de crear conceptos y perspectivas que nos permitan darle una vuelta más de tuerca al tema y no verlo simplemente como una actividad de difusión y de exclusivamente transmisión de información Este y otros temas más vamos a desarrollar en la publicación y son preguntas que nos iremos haciendo en esta publicación Estrategias de Gobierno El contexto global de hoy impone desafíos a la definición de políticas públicas en el ámbito de la producción la ciencia y la tecnología Por un lado, la disminución del comercio internacional impulsa a los países centrales a generar políticas de defensa del empleo y la producción A su vez, el avance de las TICs, como ser el Big Data, los sistemas inteligentes, el Internet de las Cosas está generando nuevos productos y servicios pero a su vez afectando el empleo y las capacidades tecnológicas profundizando las asimetrías existentes entre países Por ello, resulta fundamental pensar políticas públicas de mediano y largo plazo que contemplen esta realidad y se focalicen en la generación de empleo y trabajo de calidad y en el desarrollo de tecnología soberana en sectores estratégicos CEPAL definió en 2015 que la agenda del desarrollo sufriría una enorme transformación y que para eso habría que aplicar una gran cantidad de recursos El desafío en los estados nacionales era definir su propia agenda Argentina tuvo un retroceso importante en estos años Por eso es importante que definamos políticas con ejes y acciones específicos con instrumentos que podamos modificarlos y medirlos en función del nuevo entramado y el nuevo contexto internacional Las pymes, el sistema científico tecnológico serán claves para definir ese nuevo esquema de desarrollo productivo A modo de acciones concretas de políticas productivas es necesario trabajar en el agregado de valor en origen de nuestros productos primarios Es necesario a través de políticas diferenciales jerarquizar algunos agentes productivos nuestras pymes industriales, las pymes de servicio los pequeños y medianos productores agropecuarios Es necesario ampliar el espacio económico del cooperativismo de la asociatividad y de la economía social Debemos trabajar en la sustentabilidad ambiental de nuestros sistemas productivos Y es necesario también crear una oleada muy grande de miles de nuevas empresas y consolidar de pymes de base tecnológica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!